Muy buenas tardes a toda la gente. ¿Cómo están? Me cambié hoy el orden de las pantallas y empecé buscando, buscando con la mirada, como buena actriz que busca con la mirada y la proyecta y proyecta su voz. ¿Cómo está la gente acá? Flo Romero dice, ya tengo el mate listo. Gracias Flo que lo compartió en Discord también, compartió este vivo. Gracias Gachi que está en el chat y hasta recién me estaba mandando mensajes para ver cómo hacemos para que la película llegue a Córdoba. La gente está militando de una manera esta película, que yo no me entra en el corazón el agradecimiento. Ahí empieza a llegar la señal hacia ustedes y la gente saluda. Hola Mati Mati, siempre presente en esta comunidad. Hola Paloma, el Jesús Femmey, otra persona que también siempre está. Qué alegría de encontrarnos hoy, Lizard Queen. Toda gente muy fiel. Como buena actriz protagonista de una peli a estrenar. Sí, así es, una emoción. Ya mañana ya estamos saliendo para Mar del Plata. Así que hoy tenía ganas de compartir como esta previa y como saben las personas que por ahí nos siguen más íntimamente, que están ahí como más pendientes de las historias y eso, todos estos últimos días fueron medio de reality, del minuto a minuto de cómo la peli está avanzando poco a poco por el país. Está mi tía, Clara. Hola Nati, hola tía. ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! Creo que nunca estuvo en un vivo mi tía, o sea, me ha visto en diferido. Así que bienvenida tía. ¿Dije el nombre real? No, dije el nombre, en algún momento de mi carrera artística, he contado que mi tía, su nombre real es Clara, pero le decimos Marisa en la familia. Esto lo he contado mucho en el podcast. Y acá mi tía capaz que le empieza a dar vergüenza, que yo empiezo a hablar cosas de la intimidad de la familia. Eso es todo para un relato. Cuando haga mi novela, un capítulo va a ser ese. Julieta Calvo dice, hola, por fin engancho un vivo. Te admiro mucho Nati, gracias. Juli, gracias por sumarte. Matías León, ¿cómo va Nati? ¿Se escucha bien? Cuéntenme si se escucha y se ve bien. Hoy estoy probando algunas cositas nuevas, así que quería chequear también lo técnico. Cocoa Lulú, hola Nati hermosa. Hola Cocoa, bienvenida. Siempre está también ahí presente, respondiendo cada paso que estamos dando últimamente. Acá Jorge, yo calculo que está haciendo una historia para que la gente se sume, porque voy a responder preguntas. Voy a responder todo lo que quieren saber sobre el recorrido de la película. Y si no pensaba hacer una historia, ahora lo estoy poniendo en compromiso de que suba este momento y que difunda, porque si no va a quedar mal. ¿O no? Flo Romero dice, se ve y se oye bárbaro. Gracias Flo. Hoy la calidad de la imagen está hermosa. Bueno, es que he cambiado la cámara. Entonces, hay una evolución. Quizás la evolución de la cámara también refleje la realidad de mi cara. Y eso me preocupaba un poco, porque es muy, es muy, creo que es 4K. ¿Es 4K? ¿Tu cara o la cámara? Mi cara, depende de cómo la veas, puede llegar a ser 4K. ¿Vos la ves 4K? Yo creo que es más que 4K. Saludamos acá a Jorge, que está al lado mío. Pero tu cara es bellísima, Natalia. Gracias. En cualquier cantidad de cá. En cualquier cantidad de píxeles que tenga. Gracias, Jor. Vos también sos hermoso. Sí. Rubio hegemónico. No se puede pedir. Se ve y escucha bien, sí, estás bella. Lizard Queen. Y el cuadro de la peli no se ve torcido. Es verdad. Es verdad. Y hoy no le puse... Ah, debe ser algo del plano. Debe ser algo del plano que cambió. Porque, claro, antes usaba la cámara web que la tenía acá en el monitor y daba más de frente. Y ahora tengo un plano más en diagonal que genera que no se vea el reflejo tan... Va, se ve un poquito ahora que lo veo. Un poco el reflejo del monitor de Jorge se ve. Pero yo le pongo trapos abajo para separarlo de la pared. O le pongo una esponja. No sé, todo como muy... O sea, lo que se ve es ser hermoso. Y detrás siempre hay trapos, cables atados, esponjas, cosas raras. Mi madre me manda un mensaje. Pero yo creo que debe ser una cuestión de logística familiar. Sí, le voy a contestar a mi mamá en vivo. Porque me dice, después coordinamos para el cumpleaños de Agus de mi prima, Agus, una de mis tantas primas. Hola, ma, estoy haciendo un vivo. Así que sí, después más o menos siete y media termino y charlamos. Si no, voy por mi cuenta. Besitos. Con el reflejo de la luz en la N parece Enie. Ni a ti. Es verdad. Es verdad que parece una Enie. Como que tiene un sombrerito. Falta alguna silla con ropa colgada. Bueno, es que todo eso está del otro lado. O sea, acá hay un... Vieron que siempre es así. Como que lo que agarra el encuadre de la cámara es bellísimo. Y alrededor es todo como ropa arriba de la silla. Cables agarrados. Siempre aparte es compañolitos. Siempre. No pueden faltar. Estoy haciendo un vivo. Dice Lula de Human. Hola, Nati. ¿Quién se da por la peli? Se brenda. Bueno, vamos a arrancar. Si tienen preguntas, porque ¿qué me pasó estos días? Vamos a recopilar la información por si hay alguien que por ahí no sabe. Estamos por estrenar nuestra película escrita y dirigida por Jorge. Yo estoy a cargo de la producción y soy una de las protagonistas de la peli la semana que viene en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Más precisamente el lunes. Tenemos función allá, tenemos función en varios festivales y la cuestión es que Mar del Plata este año tiene la posibilidad de proyectar las películas que se proyectan en la programación oficial del festival en todo el país. Se abrió una convocatoria hacia las provincias. Algunas provincias dijeron sí, que vengan, que vengan. Otras provincias callaron, pero no otorgaron. Esta vez el que calla no otorga, sino que todo lo contrario. Fue más como un ninguneo. Pero no me meto con la gente de las provincias, me meto solamente con las personas que hayan tenido que organizar esta cuestión en otras provincias que no nos dieron bola. Igual vayas a ver las internas que hay, siempre hay cuestiones que una no sabe. Pero bueno, la cuestión es que eso generó que en algunos lugares la peli vaya ya la semana que viene, como es el caso de Tucumán, de Jujuy, de Neuquén, de un montón de lugares de adentro de la provincia de Buenos Aires. Desde conurbano bonaerense hasta pueblos más alejados. Pero bueno, eso hizo que otros lugares, personas de otras provincias, como es el caso de Córdoba presente, que está acá en el chat, dicen queremos que venga para acá. Entonces, ¿qué hicimos? Paralelamente, me puse a escribirle a los contactos que me habían mandado de distintas provincias. Y acá, puntos para Santa Fe, más específicamente para Rosario, que fue la que resolví, pero rapidísimo, que enseguida me dijeron sí, vénganse. Y conseguimos una función en el Cine Club de Rosario. Y así estoy, como compartiendo este caminito de productora, distribuidora, gestora. Y a la vez, siento que tengo como una army de gente que está muy en esa. Entonces, me llegan todo el tiempo mensajes como de gente que me manda teléfonos, mails, contactos, que yo no sé si pidan permiso antes de compartir teléfonos por las dudas. Pero bueno, la cuestión es que estoy muy en esa. Y entonces, mi idea de hoy es un poco seguir charlando sobre esto, seguir abriendo puertas. Y otro poco también responder preguntas, que sé que hay muchas dudas. Voy a tomar agua. Juan Pablo dice, qué alegría que llegue a Neuquén. Bueno, en Neuquén, mucha gente tiene dudas de dónde se proyecta, que es el Paseo de la Costa, que es un lugar que creo que es bastante nuevo y la gente quizás no lo conoce tanto. Entonces, ¿a quién le debo preguntar? Si yo tengo dudas de mi municipio, ¿le pregunto a Nati? No, porque Nati está muy lejos y no debe tener idea de cómo funciona el lugar. Entonces, mi consejo es que la semana que viene, uno o dos días antes de la proyección, si están con ansiedad, si no para mí el mismo día, ¿por qué? Porque las funciones son gratuitas y en general pienso yo que es por orden de llegada. O sea, vayan directamente o llamen por teléfono a cada municipio y pregunten cómo hacen para conseguir las entradas. Me escribió gente, sobre todo de Neuquén, que no sabía cómo hacer, de Morón, de Escobar, que dicen que incluso fueron esta semana al cine y la gente que atendía no tenía idea de todo esto. Y acá hago un paréntesis, como buena señora de 36 años que soy, que es la burocracia estatal, nunca va a estar a la altura de tu ansiedad. Esa es como una máxima de mi vida. O sea, piensen que quizás las personas que están trabajando en esos lugares todavía no se enteraron. Es más, quizás haya gente que esté el mismo día de la película, se esté proyectando y no sepa. Pero es así, hay que estarles encima. Y acá estoy casi haciendo un curso de cómo lidiar con la burocracia estatal. Pero bueno, así es algo que he aprendido en mi vida, como buena productora insistente que soy, es esa. A manejar, no confíen en nadie tampoco. Si van a un lugar y le dicen, no, esa película no existe, no le crean a esa persona. Esperen, esperen y sigan preguntando a otras. Nati, sos una piba de 36 años. Yo me hago cargo igual, como que me gusta el concepto, señora. Como que me da como un peso, acá estoy. Respetenme, me da como una autoridad. Nati, ¿tenés idea si la peli va a poder estar en Montegrande? Es una ciudad de zona sur o tal vez Luis Guillón. Ahí hay un club de cine muy piola, puedo ver si consigo el contacto. Y a partir de ahora, con esta pregunta digo, si quieren mandarme, recomiendo que me manden a mi mail. Porque estos días voy a estar muy metida con las funciones del Festival de Mar del Plata. Que de hecho tenemos funciones que no están anunciadas, que son privadas. Para estudiantes, becados, bueno, para distintas actividades que hay. Entonces es probable que esté como, o por lo menos mi intento va a ser no darle tanta bola al celular estos días. Así que, mándenmelo por mail, así no se pierde si es así información importante o de lugares, contactos de personas. Nicolás Noriega dice, hola Nati. Nati, yo tengo un cine club independiente en un centro cultural en Santiago del Estero. Nos encantaría poder tener la peli para la provincia. O sea, me encanta, Nicolás Noriega, mándame un mail y charlamos por ahí porque es lo ideal. Aparte, lo mejor es trabajar con centros culturales independientes porque es lo más rápido. La gente te contesta, la gente resuelve. Yo, como militante de centro cultural que he trabajado toda mi vida, es como, no se entendemos entre la gente que labura en centro cultural. Yo les estoy hinchando a los de Cultura de Lomas por todos lados en Instagram para que pasen la peli. Y bueno, acá Lizard Queen toca un punto que en este curso que estamos haciendo hoy me parece importante hablar, que es la distribución de esta película, depende de ustedes. Entonces, la forma, pero es posta, que la peli circule, si la quieren ver en lugares, en plataformas, a donde sea, es hay que hinchar las bolas en las redes sociales, hay que etiquetar, hay que publicar. La peli tiene que estar presenta en las redes constantemente. Esto, me siento como líder de secta. Pero posta que el recorrido va a depender de eso. ¿Por qué? Porque es una peli 100% independiente, porque no tenemos a nadie que nos banque detrás, no hay empresas, no hay organismos estatales, no hay instituciones, no hay nadie más que nosotros y el grupo que estuvo laburando en la peli y poniéndole todo para que este proyecto salga adelante. Entonces, dependemos que la comunidad se la ponga a los hombros como se la viene, poniendo, y que esté todo el tiempo circulando en las redes. Hola, Nati. Tanto tiempo se te extrañaba, loca. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá ando con esto de la peli, con esto de vender una peli. Hola, Nati. Soy de México. Te admiro mucho y a Jorge también. Mucho éxito con su peli. Espero poderla verla pronto. Gracias, Marichelo. Betsa Palma. Nati, ¿sirve joder desde acá para que se comuniquen con ustedes o solo ustedes se ponen en contacto con los centros culturales? Y voy a contarles, por ejemplo, el caso Córdoba. El caso Córdoba viene así. ¿Hay algún caso Córdoba conocido? Porque tengo miedo ahora de que me escrachen con algo que no tiene nada que ver. La cuestión es así. Córdoba. Yo intenté por la vía oficial. Por esa vía no encontré resultados. No di con las personas correctas. No quiero hacerme una imagen mala de la gestión porque quizás haya internas que no la sé. Pero bueno, la cuestión es que no pude dar con nadie que me tire una punta de Córdoba. Entonces, ¿qué hice? Compartí. Primero pedí en el Cine Club de Córdoba, que es la municipalidad, y en La Piojera, que son dos espacios que me han dado bastante. La Piojera creo que no lo vieron, pero quizás porque es un espacio más chico y que depende de que una persona justo encuentre mis mensajes. Pero el Cine Club de Córdoba lo hemos bombardeado por Twitter. Entonces, para mí, un poco está bueno eso. Como que si hay un montón de gente diciendo en Twitter che, que esta peli venga, por favor, pónganse las pilas, pasen esta película, yo creo que eso funciona. O puede ser que se asusten y me bloqueen a mí. Pero bueno, un poco la estrategia es esa. Mover y que la gente que tiene los lugares y que está a cargo de la gestión de espacios, diga, quiero que venga esta película porque ya me tienen las pelotas llenas. O los ovarios. Natia, los de Córdoba, deciles que sos provida y segura reglas. No sé, no sé, no sé cómo vendrá la mano en ese sentido. Pero Lula de Human, el país separatista de Córdoba. Vamos todos arriba con la peli, dice Milu Bejarano. Actualización. Jorge ya subió la historia al Instagram. Ya se puede abortar la cancellation. Ja, ja, ja. Perfecto. Gente de Neuquén. ¿A qué parte del río van a ir? Ja, ja, ja. Tengo ganas de ver la película, dice Flavia Martínez. Julián Moringo. Nati, van a estar con Jorge en la función de Buenos Aires Rojo Sangre. Te puedo dar un abrazo y posiblemente llorar. Y lloramos juntos, Julián. Sí, vamos a ir. De hecho, hay dos funciones en el Rojo Sangre. Una todavía no nos la confirmaron porque la gente del Rojo Sangre nos autorizó a poner la fecha en el tráiler, pero todavía no anunciaron la programación. Así que si hay gente del Rojo Sangre escuchando esto, gracias por permitirnos eso. Y en cualquier momento estaremos anunciando la otra función y los horarios también. Y la idea es estar presentes. Después en el FESALP de La Plata, el Festival de Cine Latinoamericano, vamos a estar también. Y en todas las funciones de Mar del Plata. Y además, cada función de Mar del Plata es con una charla posterior donde la gente pueda hacer preguntas o dar devoluciones. Y la verdad que eso es lo más lindo del festival, poder compartir. Hola, Nati. Vamos a joder en Lomas de Zamora hasta que la pasen en algún lado. Bueno, por ejemplo, en Tilcara también conseguí hacer un centro cultural. Me pasaron, hablé con una persona. Justo esa persona también estaba trabajando para Mar del Plata. Y fue como... En dos días se resolvió fecha en Tilcara, fecha en Rosario. Esa es la gestión que a mí me gusta. Que me digan que sí. Bien. ¿Tienen en mente producir otra película? ¿Tienen en mente producir otra película? O sea, tenemos ganas, pero todavía vamos de a poco porque posta que esto es muy autogestionado todo. Y estamos haciendo todo. Entonces es como muy... También agotador al mismo tiempo. Es muy intenso. Hola, Nati. En el Rojo Sangre y en Morón todavía no se puede acceder para comprar las entradas. Quiero mis entradas. Ja, ja, ja. Sí. Tengan paciencia. Tengan paciencia que ya en algún momento anunciarán y en los lugares también aparecerá la persona que tenga la información y que les abra la puerta y les diga ahora sí pueden pasar. Personas de La Plata que quizás están preocupadas porque saben que el FESALP hay una sola función. Somos todo el elenco, todo el equipo de La Plata o residentes de La Plata. Es probable que estalle. Vamos a sumar una función más en diciembre. Se las voy tirando así para la gente de La Plata, para que vayan sabiendo, para que si tienen miedo de quedarse afuera en el FESALP hay otra posibilidad más. Nati, ¿probaste con la Municipalidad Avellaneda? Hay un espacio muy lindo en el Cine Teatro de Wilde. No, con Avellaneda no probé. ¿La peli va a estar en la selección oficial de Mardel? La peli está en la selección oficial fuera de competencia en una categoría que se llama Las Venas Abiertas. Así que estamos. Estamos en el catálogo que les mostré el otro día. Vamos a formar parte Ah, esto es reimportante y el otro día me lo olvidé de decir que es... Voy a agarrar un machete antes para no pifiarla. Pero el martes vamos a participar de una actividad que está muy buena que es una charla. A ver si tengo machetitos por acá. Si no... El martes a las 3 y media en Mar del Plata hay una charla que se llama Scrolleando pelis la función de youtubers e instagramers en la circulación del cine que nos invitaron las personas, la gente de fancine y vamos a estar... Voy a leer los nombres que es Cielito de chancine Juan de chancine Jorge Pinarello de Te lo resumas y no más Jerónimo Casco de Séptimo Arte Lu Cárdenas la de las canciones amiga también de la casa y Modera Gisela Ferraro que es quien nos invitó y nos convocó así que súper agradecida de participar de este espacio. Vamos a estar charlando es una actividad gratuita por orden de llegada a las 15.30 el martes en el Club Español de Mar del Plata. Ah y sí los chicos de Chandy Celula de Human sí va a ser re lindo nos vamos a encontrar con un montón de gente querida en este festival que es re icónico re histórico o sea es la verdad que es como una fantasía yo a veces pienso que estoy viviendo un sueño que es todo mentira de hecho las personas que me siguen y me conocen saben lo que admiro a Anna Katz y da la casualidad que esa semana en el Festival de Mar del Plata Anna Katz va a dar un seminario y que voy a poder tomarlo o sea no solo voy a presentar una película propia con mi pareja con mis amigues con mi familia sino que además va a estar mi directora favorita dando un seminario y compartiendo espacios con un montón de amigos y amigas o sea es todo como tan espectacular que un poquito me da miedo de tan bueno que es pero bueno hay que entregarse a la vez también confío que es algo que bueno estoy haciendo un poco de terapia en voz alta pero digo es algo que venimos laburando hace un montón de años para poder si es es el sueño de toda una vida de trabajo y dedicada a esto que hacemos que es el arte en todas sus formas y que fuimos mutando y que fuimos cambiando el recorrido y adquiriendo nuevas herramientas y formas de expresarnos pero básicamente es lo que venimos haciendo desde que tenemos conciencia Leandro Coria dice buenas acá a los de la nave cultural en Mendoza les escribí diciéndoles que pasen su película creo que ya son los que están más abiertos a proyectarla genial si saben de novedades este mándenme porque de Mendoza también estaba como media trabada la cosa hoy me contestaron ah bueno ya tengo una mezcla pero pero si cualquier cosa esto recomiendo que datos así importantes por mail que está mi mail en mi Instagram es re fácil o sea a mí me encuentran facilísimo Maldini Nati arroba gmail Julieta Calvo dice mega merecido Nati gracias Juli es que sí ahora yo ya creo que tanto hablarlo porque bueno esta semana también se la dediqué mucho a la difusión estuve como en varios medios estuvimos con Jor en algunos fui sola este a mí me encanta hablar de esto o sea es como que me ponen play y empiezo bla 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 entonces medio como que vas como volviéndote un poco más fría porque querés transmitir la información y que se entiende y que quede claro y cada vez es como que lo vas volviendo más este más frío el discurso pero posta que hace un mes y medio que sé por ejemplo la noticia de Mar del Plata y cuando me enteré pero sentí que no sé se me iba el alma para otro lado como que una sensación súper fuerte en el cuerpo que no sé si algunas veces experimenté esa felicidad de esa forma tan extraña en mi cuerpo hasta me generó como un dolor en el pecho fue rarísimo me bajó la presión pero bueno ahora ya estoy como mucha más fría porque esto estoy re en modo productora distribuidora haciendo prensa en Catamarca van a proyectar la peli me encantaría Valentín si saben de algún contacto copado yo estoy igualmente no bajé los brazos por el lado oficial o sea sigo en contacto con la gente del Inca y de los espacios Inca solo que bueno siempre va a ser más rápido el modo independiente porque es tipo le paso la peli a alguien y la proyecta en un garage o sea eso va a ser siempre más rápido que la burocracia estatal así que si tienen datos por mail Mati Mati teléfono no sé no sé si no 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 quiero meterme no quiero bardear a nadie no me hagan decir cosas malas de la gente ojalá la función en rojo sangre no sea tan tarde así me puedo ir a casita tranqui quería ir al festival en la plata pero como es medio tarde la función no puedo no sé los horarios todavía del rojo sangre pero capaz que si la pondrán en un horario medio pico o no sé de repente es tipo dos de la tarde y acá Freddy Ferrara habrá más funciones en la plata por ahora está confirmada la del 18 en el FESALP el FESALP nuestra función se hace en el CELEC adentro del pasaje de Ardor Rocha y va a haber otra función más en diciembre en la plata que todavía no anunciamos pero ya ya anunciaremos Nati saludos desde Costa Rica espero algún día poder ver la peli bueno vamos a o sea mandamos la peli a un montón de festivales en el mundo también que eso me da mucha ansiedad también todos los días me fijo a ver si tengo alguna novedad pero bueno puede ser que en algún país estemos esperando también ese estreno porque los festivales te condicionan el estreno como pasó con Mar del Plata eso que siempre los festivales te piden eso ahora si ustedes quieren agitar para tenerla en sus países como les decía hoy si la quieren en plataformas dependemos de ustedes básicamente de que la muevan de que etiqueten gente etiqueten lo que ustedes quieran hacer con la peli pídanlo en las redes porque también hay una realidad que por ahí la gente fantasea con que como te lo resumas y nomás es un canal enorme las propuestas llueven pero en general y acá hablo en general de cómo funciona la industria no suelen arriesgar tanto en las cosas nuevas o sea por ahí a Jorge y acá ya me meto a hablar de Jorge digo le pueden llover propuestas pero que tienen que ver más específicamente con lo que hace él o a mí con lo que hago yo en mis redes pero no es que la gente sobre todo en el cine nacional no es que hay gente que dice ay me levanté hoy y quiero invertir en el cine nacional habrá un joven nuevo creador en el cual yo pueda poner mi dinero o pueda poner mi plataforma para que estrene su película eso yo tenía un poco la fantasía antes de que funcionaba hacia el mundo y no critico si alguien piensa que es así porque bueno hay algo ahí de soñador en esa persona pero lamentablemente no suele pasar así entonces todo depende de ustedes de que la peli esté en las redes constantemente que se que se escuche el nombre que aparezcan imágenes si la quieren en plataformas pedirle a las plataformas Mati Mati dice ¿por qué Jorge no te está cebando unos mates? y él estuvo fue a llevar a Leia Jorge está trabajando acá en la computadora ¿quién dijo eso? Mati Mati ¿cuál sería la forma en la que podrían recuperar la plata invertida en hacer la peli? pienso no sé no sé cuánta plata te puede pagar alguien por comprarte la película o sea sería vender la película por ejemplo ¿a quién le podés vender la peli a una plataforma? pero no sé si se recupera literalmente toda la plata que una persona invierte en hacer cine no tengo idea qué presupuestos manejan las plataformas pero bueno podría llegar a ser una opción esto es todo compartiendo acá sin saber porque no no tengo idea si en algún momento aparece una plataforma que la quiera comprar tendremos que charlar ver las condiciones cómo se manejan pasen una gorra después de la función yo les doy plata ok dice naranja rabiosa ganar la lotería para recuperar la plata y sí eso es lo más difícil o sea la realidad es que el deseo nuestro de hacer una película es mucho más fuerte que cualquier otra cosa y estamos en un momento que es un privilegio también poder hacer una película y que así como personas quizás tengan otros objetivos donde dicen bueno dónde ponemos nuestro dinero nosotros dijimos es el sueño de toda nuestra vida y invertimos nuestro dinero ahí con las finalidades que la peli se vea mucho recuperar la plata obvio que sería un impulso absoluto para decir ah esto podemos vivir de esto quizás pueda ser un camino posible para nuestra economía pero no estaba en nuestros planes no porque no tengamos ganas ni queramos sino porque sabemos lo difícil que es pero sí o sea sería un reestímulo que de repente podamos recuperar la plata que invertimos no estaba en los planes pero sería lindo sí y estoy repitiendo lo mismo Nati ¿cómo es ese proceso de enviar la peli a festivales? hay plataformas que están en internet una es Fest Home que es la que más usé Fest Home y ahí vos cargas la película y te contactás con distintos festivales te aparece la información y las condiciones las bases todo y vas mandando la peli después hay otra que es Film Film a Free no me acuerdo bien cómo es pero bueno básicamente es muy parecida y es medio la misma información que son plataformas que están bastante legitimadas que ya tienen así como los festivales más importantes cargados sí es caro o sea gastás plata también para todo lo que hagas en cine respirás y es plata y bueno mandás la peli y en el caso de que quedes bueno cada festival tiene sus arreglos después hay festivales que publican en sus páginas entonces está bueno también estar atenta a las redes de los festivales y llenar formularios y la mandás chan 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 jaque rolón dice ¿cómo se hace para ver la peli en la plata el festival el 18 de noviembre es para todo público o es como una premiere es un festival abierto lo que tiene es que es probable que ese día vuelen las entradas porque hay mucha gente de la plata laburando en la película pero yo te diría que ese día vayas una hora si podés más antes al pasaje busques el CEDEC y hay que hacer cola porque la entrada es gratis también entonces también los festivales en la plata tienen mucho movimiento pero sí y después en diciembre vamos a hacer una función más que más adelante les digo bien toda la data Lux dice una es subirla a YouTube en privado y por mercado pago o Paypal cuando alguien la compre pasarle el link sí lo que tiene por ahí también es que ahí una vez que vos la subís a internet digamos perdés un poco el poder sobre la película porque ahí ya se multiplica la cantidad de gente que la tiene entonces ya es como más difícil controlar la circulación y la distribución por eso queremos esperar un poco para esto de moverla en festivales en lugares la experiencia en cine es única también no es lo mismo verla no solo por la pantalla grande y el sonido envolvente sino también por la posibilidad de reírte de tensarte con otras personas de salir de la sala y charlar digo hay algo de esa experiencia que está buenísima y que tampoco queremos que sea excluyente por eso también ahora el festival de Mar del Plata que hace la movida federal en las distintas provincias son funciones gratuitas son entradas o por ejemplo la de Rosario va a ser una entrada súper accesible digo también el movimiento de la peli que le queremos dar es que tenga un acceso popular y federal una vez que más o menos podamos palpitar y vivir esto después ya la liberaremos de alguna forma u otra o la vendemos a una plataforma y capaz que recuperamos la plata como hablábamos hoy pero sí para que te la compre una plataforma no puede estar libre en internet porque ya dicen no para qué voy a gastar un montón de plata en vos si ya la podés encontrar en YouTube por eso también hay mucha gente que cuida la distribución de la peli y por eso hay un tema con la piratería yo o sea obvio no voy a ser careta todo el tiempo vemos películas que bajamos pero a la vez cuando ni bien estás empezando a distribuirla y estás estrenando es el momento de la peli que la tenés que cuidar más por si vos querés seguir entrando a festivales después que ya pase un tiempo que ya ya no tengas más posibilidades ni de extraer ni de estrenar en festivales ni de esto de poder venderla para ver si recuperás la plata bueno después ya que circule en internet pero este momento de estreno por eso está bueno también cuidar a las otras películas cuando están en ese momento de no digo películas de Hollywood digo películas argentinas o películas independientes cuidar esa posibilidad para que la peli pueda tener como la circulación que merece Alejandra para mostrarla gratis en la municipalidad ¿te aporta algo de dinero? porque si no ¿cómo se recupera la plata? no, no ahora estamos poniendo todo por nuestra cuenta o sea no estamos ganando dinero es una inversión puramente por amor al arte de hecho intimidad entre la gente que está acá compramos entradas para ver nuestra propia película de Mar del Plata porque teníamos miedo de no tener invitaciones entonces ni bien salieron las entradas a la venta sabíamos que era probable que en Mar del Plata siempre se agotan las películas y compramos entradas hasta para ver nuestra propia película así que imagínense que durante todo este tiempo por ahora es todo perder plata Alberto Estrella dice alguien lleva una cámara al festival por toda Latinoamérica Unida yo voy a llevar la cámara esta cámara la voy a llevar para hacer un registro armar un blog a la vuelta voy a subir un blog de todo este proceso que estamos viviendo no para filmar la película pero no posta tengan paciencia que en algún momento la vamos a liberar para todo el mundo para en internet pero bueno este momento hay que bancarlo hay que bancarlo así perder plata y ganar amor de Lizard Queen sí es como medio también otra máxima de los artistas independientes ¿no? como creo que casi nadie hace cine en Argentina para ganar quizás en el mundo para ganar plata porque es difícil es muy difícil por eso a mí me pasa también que tengo como política no bardear el cine nacional por más de que no me guste porque sé que es muy sí tenés muchos obstáculos se te cierran todas las puertas todo es el doble triple de trabajo incluso por ahí cuando alguien pega algo comercial que sabes que es medio berreta o grasa o lo que sea decís pero bueno esa persona seguramente está ahí y está teniendo un sueldo pero para poder hacer 15 películas independientes sin cobrar un peso necesita hacer esa película con un mensaje horrible porque seguramente o sea más o menos seguramente estemos pensando en los mismos ejemplos que yo por esta cuestión no quiero bardear el cine nacional porque para que se hagan 20 películas buenas nacionales quizás haya 80 películas de suar que se tengan que hacer para que funcione para que siga andando la industria por eso no critico tampoco a la gente que labura a las actrices que por ahí hacen una película que decís ay este mensaje es re machi me ha pasado de hablar con gente y es ay no pero como podés ver esta película que tiene este mensaje de mierda y bueno pero es difícil vivir de ser actriz entonces capaz pegás una película en 10 años y pegar una película mainstream siendo actriz es casi imposible si de repente una mina que laburó toda su carrera haciéndote otro independiente haciendo pelis re a pulmón pega una película mainstream y bueno yo la recontrabanco es te están pagando por hacer lo que te gusta ya está como hacelo no lo dudes no te gusta el cine no no Nicolás Noriega yo amo el cine nacional lo que estoy diciendo es que a veces hay películas comerciales nacionales que son bastante que tienen mensajes de mierda para decirlo así como a lo bruto y sin embargo tampoco me dan ganas de bardearla porque seguramente atrás hay un montón de gente que respeto más allá de de dos o tres personas que quizás tengan el poder para hacer esas películas que no están buenas pero bueno hay mucha gente laburando en el elenco en el equipo técnico que de repente pegaron una película donde les pagan y bueno hay que bancar hay que bancar todo yo banco todo el cine nacional y mis películas favoritas de la vida son argentinas o sea capaz que me expresé mal hice mucho foco en esa parte y bueno acá se va a blog dice ejemplo claro yo no quería dar nombres pero ya está lo vamos a dar para que se entienda ejemplo claro Pilar Gamboa en la última de su art claro Pilar Gamboa es una actriz de la puta madre muy grosa que laburó mucho en teatro independiente la otra vez la escucharon en una entrevista como que ella recién ahora creo que tiene cerca de 40 o por ahí recién ahora están pudiendo empezar a cobrar de ser actriz que esto también es una en un millón entonces es yo la recontrabanco a Pilar Gamboa que haga una película de su art y la voy a ver la película y voy a pagar mi entrada por Pilar Gamboa y nos vamos a reír y nos vamos a reír y los chistes de pedo de su art Felipe Mochini ¿la función de Museo Amar es por orden de llegada? sí es por orden de llegada y es gratuita Melani no quiero dar nombres y da nombres sí para que se entienda porque si no estaba ya empezando a complejizar demasiado la charla para decir una pavada ¿en dónde puedo ver la película? soy de Centroamérica ya llegará ya llegará o algún festival o por las redes Ananato dice sí acuerdo Pilar Gamboa de las icónicas piel de lava claro por supuesto Anita Pacheco no la suban a internet se va a estrenar por todo el país vamos que se puede ya está pasando dice Anita Pacheco sí por supuesto no igual no va a faltar mucho para ese momento Julián Moringo dice ¿vieron la nueva serie El Encargado? ¿qué les pareció? Arre sí la serie de Franchella de Edu Praticón me re gustó nos gustó mucho la vimos con Jorge la verdad no sé si puedo decir lo que dijiste de Franchella que es bueno la mejor interpretación de Franchella no dije eso dije el mejor Franchella el mejor Franchella el mejor Franchella pero no es lo mismo no es lo mismo menos mal que estás acá para porque mirás hoy en el cumpleaños de mi prima Agustina y digo esto y sin este momento ¿qué va a decir mi vieja? el Jesús Fernández escribí al Museo de Arte Moderno tiene sala pero no contestaron el correo si conoces a alguien lo buscamos jajaja claro el Jesús Fernández ¿de dónde era? de Colombia de Colombia claro yo creo que de a poquito bueno me vuelvo medio redundante pero va a llegar va a llegar a Uruguay que me preguntan mucho porque estamos muy cerquita la plata aparte de Uruguay estamos ahí como enfrente casi que nos vemos mandé a dos festivales así que ojalá que quedemos si conocen a la gente que está organizando los festivales que ahora falta poco vayan a hablarles de la película o tweeteen alrededor como hagamos tipo lo del Loco Lope en los simuladores eso es lo que hay que hacer hay que coordinarlo bien como si Gonzalo Martín Serrano mil éxitos son muy profesionales y se merecen todo el éxito y amor desde un rincón en Corrientes gracias por arriesgarse y hacernos sentir parte de sus sueños el público el público hará el marketing gracias gracias saludos a Corrientes me hubiese encantado tener función en Corrientes pero bueno ya llegará quizás la mandé al festival de Paraná pero todavía no tengo noticias así que si saben algo de ese festival que es ahora a fines de noviembre pero bueno tenemos muchas funciones otras por confirmar tenemos ahí una logística de gestión que se está dando entre toda la comunidad información importante mandenmela por mail para que no se pierde acá Lizard Queen dice ahí pobre Jorge fue a cargar el termo ¿estás contento Mati? vamos Corrientes ¿qué más? ¿qué más? el martes a la tarde charla con un montón de gente querida en Mar del Plata el lunes 10 para la gente que está en Mar del Plata importante función gratuita Museo del Mar por orden de llegada toda la grilla de funciones la voy a dejar en la descripción de este video y si no si me siguen en Instagram yo estoy poniendo en el minuto a minuto pero literalmente corto el teléfono hoy me pasó corté con Tilcara y se la la subí a la gráfica y la compartí en Instagram algo que pasó cine también red específica de la peli en Instagram así que ahí estamos todo el tiempo en Twitter en Twitter es como el minuto a minuto también hola espero que tengas mucho éxito llegará la peli a Chile ojalá eh ta 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 tengo un nombre para que te acerques quizás al festival de Paraná cuál es el mail igual al festival de Paraná ya mandé o sea si quedamos nos tienen que avisar ellos ya tampoco quiero ir a presionar a la gente ya mandé la película creo que el primer día que abrió la convocatoria del festival de Paraná mandé todo porque yo soy así aparte de eso y ni bien ahora estoy al acecho ni bien ahora en las convocatorias yo mando eh tuvieron en cuenta estos tiempos de festivales para el corte final de la peli sí de hecho medio que un poco Mar del Plata marca un poco el tiempo de sacar cortes eh y también el Eva Fisi marca como en otro momento del año ¿no? como que son dos ejes así que fue como el eje Mar del Plata y a partir de ahí todo el resto de los festivales porque también Mar del Plata es un festival de clase A es uno de los pocos en el mundo que tiene esa clase este que es súper internacional y súper grande con un montón de pelis de actividades de categorías y te da como mucha te da una ventana al mundo porque está lleno de programadores de gente este etcétera ya me estoy quemando pero bueno ¿alguna pregunta más tienen? yo creo que más o menos en el vivo de hoy respondí las preguntas frecuentes también lo que me iba acordando que me preguntaban en Instagram recuerden que para las funciones eh de del festival de Mar del Plata Federal esperen a cerca de la fecha porque si van hoy es probable que la persona que está en el cine no tenga idea entonces esperen un poquito más cerquita de la fecha están las grillas en las redes sociales dejo toda la descripción acá en este video la voy actualizando en el minuto a minuto eh ¿cómo venimos con los me gustas? hay la mitad de me gustas que gente en la sala así que por favor póngale me gusta eh arroben agarro a ver si sirve de algo en la plata lo bueno de la plata es que tenemos red entonces como que tenemos muchos contactos y ya tenemos dos funciones programadas como que en la plata es más fácil cuando no sos local que nos pasa en otros lugares es como ahí ya es más complejo porque no sabes con quién tenés que hablar porque sabes que capaz no es el lugar es la persona justo con la que das no es la provincia es eso es la persona que te atendió el teléfono que te contestó el mail eh estoy congestionada ¿trabajaron también en el montaje o lo dejaron totalmente en otras manos? Jorge lo hizo con Gabriel Erce eh ellos dos eh vamos que levantamos el algoritmo sí eso la semana que viene re importante lo vuelvo a decir perdón si soy pesada pero posta que es como es la que hay que hacer eh cada vez que vayan a un cine que vean la película compartan en todas las redes sociales que están viendo la peli eh no durante pero sigan una captura este ponganlo en twitter hagan reseñas hagan reseñas en letterbox eh donde tengan ganas de escribir sobre la peli eh sobre todo en letterbox si hay gente que la usa haganlas porque generalmente son redes donde la gente va más la gente que odia las películas que la que quiere ¿no? ¿cómo? que en letterbox pasa mucho que van más como los haters o sea la gente que está como con bronca a escribir que pasa mucho que la gente que quiere letterbox que usa mucho el cinéfilo y el cinéfilo siempre suele estar enojado claro no sé si se escuchó lo que dijo Jorge pero bueno hay mucha gente que está como siempre enojada entonces escribe desde ese lugar de bronca y odio entonces yo necesito que esta comunidad que es puro amor vayan y le pongan las estrellitas que merece este porque puede ser buena o mala la peli podrán gustar pero para mí esta peli tiene alma tiene tripa y tiene corazón así que y también es la primera película que hacemos así que yo siento que más allá de que puedas encontrarle cosas o no te puede gustar pero el alma está está la garra buenísimo Jorge gracias Mati Mati está muy contento el cinefilo siempre está enojado jajaja se ríe Ana si es que estos días yo descubrí como un grupo de gente que estaba re enojada en Twitter y digo como no sé yo y lo que dije hoy el cine nacional lo voy a bancar a muerte entonces si algo no me gusta de cine nacional no lo voy a decir no lo voy a decir en público por qué por esto porque es muy difícil tenés todo en contra tenés que tener mucho grado de locura y de inconsciencia para poderte hacer cine en este país en mar del ya en mar del pla están agotadas se agregarán funciones por ahora por este mes está la del 10 que es por orden de llegada o sea esa todavía hay espacio vayan a la del 10 que es gratuita también Lula de Human pero Twitter es la red de gente enojada sí pero en Letterbox también pasa porque yo ya me imagino que hay gente que está esperando así como a ver qué hace este pibe te lo resumo que bardea tanto entonces hay que llegar antes que ese que está enojado y hay que llegar con amor y decir qué alma que tiene esta película necesito ver esos comentarios se nota que hay alma bien Nati me encanta todo lo que decís sí tal cual hay que bancar si querés saber un poco más sobre gente enojada en Twitter hay un podcast muy bueno al respecto dice Elizabeth Queen son héroes intentando hacer cine los escucho todo lo que mueven y les hago la ola yo soy yo sola acá gracias Ana sí por eso no sé si héroes no sé si héroes es la palabra yo estoy ahora así igual como con esta energía que ha ido todo que vamos sí así que recuerden si no la vieron la película igual la semana que viene pongan qué ganas de verla si la vieron pongan qué genial si les gustó hablen bien si no les gustó digan se nota que tiene mucha alma porque yo a ver esto entre nosotros pero yo hago eso cuando voy a ver a un amigo o una amiga no me gusta la obra de teatro pero sé el trabajo que implica entonces no le voy a decir no voy a manejarme como en Twitter como se maneja mucha gente algo le puede gracias a una pequeñez qué buen vestuario claro siempre hay algo para rescatar para mí decir lo malo es por lo menos es corta esa sí es una buena frase que no es tu peli qué bueno que es corta una hora una hora y media pero pero posta siempre hay algo bueno para decir o para rescatar este así que si no les gustó ustedes que son todas personas del viento gente buena y querida digan eso qué alma mi profesora de pintura cuando algo era feo no decía cuando era feo no decía decía interesante claro interesante es muy ambiguo claro en las clases de teatro también se usaba muy como muy interesante muy interesante yo dije que todo lo que hacen tiene alma y corazón en serio porque me gustaron mucho sus cosas gracias no es que posta o sea más allá de eso esto lo del alma lo digo en serio hay veces que que ves películas y a mí me pasa a veces con algunas cosas nacionales que se están haciendo últimamente muy marquetineras muy para las plataformas muy para venta internacional que le falta alma salió casper complacido qué linda escenografía igual somos malos porque no estamos valorando la gente de vestuario y escenografía de las obras de teatro que también tienen su laburo ahí muy disruptivo esa es muy buena también qué particular esa también es otra yo soy muy no es para todo el mundo esa es muy buena sí está bien no es para todo el mundo y ahí queda como que es culpa tuya que no te gustó claro sí 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 es para un público particular no entré en código pero bueno la respeto mucha alma para tan poco cuerpo pero bueno gente qué decirles la verdad estoy recontra emocionada no veo la hora de estar en mar del plata estos días me ha costado mucho concentrarme en otra cosa que no sea la película y ya ya faltan tres días nada más quiero disfrutarlo mucho así que quizás voy a intentar no meterme tanto en esta cuestión de la rosca y la distribución y qué sé yo creo que va a ser difícil igual por el contexto que también voy a estar al acecho pero estoy muy feliz agradezco mucho posta que cada comentario cada retuiteada que hacen cada historia que aparece cada muestra de interés en la peli en un mensajito me llena del corazón de emoción es el sueño de toda nuestra vida así que gracias 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 me encanta compartir todo esto con ustedes estoy aprendiendo también una forma nueva para mí de producir porque nunca hice esto de estar constantemente compartiendo todo lo que me pasaba con las fortalezas y también con mis debilidades de esto de poner en twitter che cómo mierda hago para que me den bola en el inca y alguien me dijo tenés que hacerte distribuidora y compartirles los trámites que hacía todas esas cosas que a veces la información se cuida tanto como que en algunos medios en el arte pasa mucho eso como que no se suele compartir tanto y en este caso mi decisión fue bueno voy a mostrarme completamente transparente porque también eso hace que la gente te pueda ayudar y nosotros necesitamos mucha ayuda estamos aprendiendo es algo nuevo también entonces digo haber compartido todo este proceso desde la preproducción el año pasado cuando buscábamos una casa con pileta cuando buscábamos un bebé a este momento que estamos buscando salas en conjunto o sea la emoción que tengo y lo agradecida que estoy siento que es como un reality show de hacer una película y ojalá o sea más allá de lo difícil y que no quiero romantizar tanto esto de tener muchas cosas en contra no quiero romantizar el hecho de que no te cierran las puertas en la cara porque está bueno que las cosas fluyan y te las abran pero hay algo divertido también que posta que me divierte compartirlo con ustedes de buscar salita de hoy a la tarde etiquetar 25.000 veces a un centro cultural en Córdoba para que nos abran la puerta y que se metan en grupos para ver o sea este juego de ingenio que estamos armando en conjunto y colectivo me llena el pecho de emoción y de felicidad así que gracias gracias les quiero también confío en que van a estar ahí militando la peli gracias por todos los comentarios que están diciendo y nos vamos a ver en Mar del Plata la semana que viene voy a tratar de también de poder transmitir todo lo que contarles todo lo que hicimos y devolverles la experiencia de alguna forma y con las personas que vayan a las funciones de Mar del Plata de La Plata de Buenos Aires por ahora nos cruzaremos y quizás en otros lugares nos cruzaremos en un futuro gracias 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 y dale alegría a tu cuerpo gracias a tu cuerpo Gracias por ver el video